Oye, Pavel, pues una edición más de Premio Magui, me imagino que, o claramente que hay muchas emociones de por medio, pero no sé cuál es también ahora como el punto de enfoque, ¿no? O el punto de arranque con respecto a esta competencia del 2024. Sí, muchas gracias, Kike. Pues sí, como bien mencionas, muchos sentimientos, ¿no? Es mucha emoción, pero también muchos nervios y también muchos pendientes. Pero al mismo tiempo muchos avances, ¿no? Entonces, sí, en esta recta final, ¿no? Previo Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en su edición 39, presentando la edición número 13 del Premio Magui, que justamente con el pretexto de nuestro invitado de honor, ¿no? Que es la Comunidad de Madrid, presentamos esta edición número 13 bajo el lema M de Madrid, pero es una M, ¿no? La palabra E doble M E, que es el nombre de nuestras piezas, ¿no? Esta pieza que justamente es una M creada por el artista Adrián Guerrero. Su nombre es M. Entonces, utilizamos el pretexto, bueno, de Madrid como invitado de honor y de alguna manera, pues, hicimos referencia a este juego de letras, ¿no? De palabras M de Magui, M de Madrid, M que es nuestra presea que otorgamos cada año. Entonces, ese es el lema de esta edición. Y, pues, sí, como mencionas, una competencia internacional muy interesante, ¿no? Que nos brinda un panorama de la cinematografía contemporánea muy, muy diverso y que además también, pues, da visibilidad a estas diferentes identidades y expresiones sexuales, ¿no? En un contexto, pues, contemporáneo y global. Oye, justo, este, ¿qué tal fue ahora la dinámica de la selección de las películas, no? No sé si también hay como temas recurrentes o temáticas recurrentes que a ustedes les llamaron la atención, pues. Sí, fíjate que el proceso de selección es largo, ¿no? Y es complejo. Por un lado, recibimos todas las películas que se postulan para participar de esta próxima edición, donde junto con un comité de selección revisamos cada uno de estos materiales. A la par, ¿no? Nosotros realizamos una labor de pesquisa, ¿no? Con diferentes distribuidoras y productores con los que ya tenemos, pues, una colaboración cercana, ¿no? O directa. También el caso de diferentes directores que ya han participado en nuestra competencia y en el festival previamente y que regresan, ¿no? Con sus películas y con sus nuevos proyectos. Entonces, es, por un lado, la convocatoria oficial. Por otro lado, esta búsqueda, ¿no? Incansable y también, por fortuna, hoy en día inagotable, ¿no? De muchas propuestas muy interesantes con temáticas muy diversas, ¿no? Se aborda, donde se aborda justamente lugares recurrentes, ¿no? Como la homosexualidad, la transexualidad, el lesbianismo, ¿no? Pero desde narrativas muy, muy distintas y, como mencionaba, muy contemporáneas, ¿no? Esta selección de películas, de alguna manera, también es una selección de directores y directoras, ¿no? Y la verdad es que, pues, los trabajos, ¿no? Y la selección de esta edición en particular, pues, son muy, muy interesantes. Yo pienso que vale la pena que den una revisada, ¿no? A estos 16 títulos que integran la competencia. Que además son procedentes de diferentes lugares, ¿no? Totalmente recónditos y opuestos. El caso, obviamente, de México, ¿no? Con una digna representación. Me atrevería a decir que es la edición del Premio Naguey con más filmes mexicanos en competencia. Tenemos cuatro títulos. Además, muy importante destacar que dos de ellos son de directoras mujeres jaliscienses, ¿no? Entonces, pues, muy contentos. Muy, muy contentos y también, pues, muy expectantes, ¿no? De las reacciones que van a generar todas estas películas, pues, en nuestro público. Oye, en esta selección de películas mexicanas vi, por ejemplo, una con Ludica Paleta y su hijo, ¿no? Me imagino que también hay como mucha... Habrá mucha expectativa sobre ese filme en particular, ¿no? Sí, fíjate que justamente después es el título de esta película que también forma parte de nuestra competencia mezcal. Es una película dirigida por Sofía Gómez Córdoba. Es una directora egresada del DIS, ¿no? Departamento de Imagen y Ciudad de la Universidad de Guadalajara. Quien junto con Ludica Paleta trabajó este proyecto por casi cuatro años, lo comentaba Sofía, ¿no? Es un trabajo largo e intenso el que realizaron Ludica como actriz y Sofía como directora. Es además una historia fuerte, ¿no? Es una historia sobre la pérdida. Pero además es un verdadero deleite ver a Ludica Paleta y a Nicolás Sasa, ¿no? Interpretando en una ficción el papel que desarrollan en la vida real, ¿no? Porque ellos en la película son madre e hijo y pues son madre e hijo, ¿no? Literalmente. Entonces sí, es un deleite. Ludica está espléndida, ¿no? Para todos los que hemos tenido la oportunidad de seguir su trayectoria y que de alguna manera crecimos con ella como individuos, ¿no? Literal de niños a adultos. Yo me atrevo a decir que es el papel de su vida, ¿no? Yo no recuerdo haber visto una Ludica con esa expresión histriónica, ¿no? Además, insisto, es una película muy fuerte, ¿no? Es un proceso de vuelo, es un proceso de pérdida. Y la verdad es que la película es sublime y justamente es parte de los motivos por los que será nuestra gala inaugural. Justamente es la gala con la que arranca esta edición Premium a Day, una gala a beneficio, presentando después de Sofía Gómez Córdoba con justamente, pues, Ludica y Nicolás como protagonistas de esta historia. Oye, ¿y justo dónde la gente se va a estar enterando de los horarios de estas películas, ¿no? De las galas, no sé cuántas galas tendrá Premium a Day? Sí, fíjate que, bueno, presentamos estos 16 títulos en competencia. Además, vamos a tener también diferentes proyecciones especiales, ¿no? Parte de ellas, bueno, esta gala a beneficio con la que inauguramos esta edición. Tenemos también la participación de diferentes cortometrajes jaliscienses, ¿no? Eso también es importante destacarlo. Ficciones y documentales que, bueno, dan, pues, retrato, ¿no? De lo que sucede un poco en nuestra comunidad tapatía. Son dos cortometrajes muy interesantes. El caso también de proyecciones especiales, ¿no? Títulos que estarán fuera de competencia, que van también de la mano de los diferentes homenajes que realizamos en cada una de nuestras ediciones, ¿no? Los homenajes siempre han sido, pues, parte fundamental de nuestras ediciones en Premium a Day. Esta no será la excepción, ¿no? Estamos a la configuración de diferentes invitados especiales que vamos a galabronar en el marco de esta próxima edición. Y de los cuales también estaremos presentando algunos contenidos, ¿no? De lo más destacado de su obra. Oye, justo, siempre Premium a Day genera mucha expectativa con sus homenajeados y con su jurado. Entonces, ¿qué tanto puedes adelantar ya sobre esto, no? Sí, mira, estamos... Por un lado está el tema de los jurados, ¿no? Los jurados, de alguna manera, son una figura muy importante, ¿no? Una figura de autoridad porque son quienes legitiman y respaldan este premio, ¿no? Las decisiones van a ser complicadas, me imagino, porque insisto en que son 16 títulos muy interesantes, muy diversos en contenido y forma, ¿no? Todos ellos únicos, maravillosos. De verdad, quien haga una apuesta por uno de estos títulos se va a ir con una reflexión profunda y directa al corazón, ¿no? No hay manera de escapar a ellos. Pero justamente la labor de estos jurados es sumergirse en esta selección, elegir lo más destacado, ¿no? El premio Magui a la Mejor Película, el premio Magui del Jurado, el premio a la Mejor Actuación, Sin Género. Y tenemos ya la confirmación, todavía no puedo adelantar los nombres porque estamos en el cierre. Todas estas confirmaciones pueden ser complicadas, pero les adelanto que es un jurado integrado por tres hombres y dos mujeres. Algo que sí puedo adelantarles es que trataremos que una de ellas sea la directora del documental Ganador en nuestra edición previa, ¿no? En el FIC 38, que es la directora del documental Kenia, ¿no? Que además aprovecho para meter el comercial, que tenemos la fortuna de que Kenia se estrenó ya en cartelera comercial, ¿no? Entonces, hacerles una invitación para que asistan a Cinepeca y a Cineforo a poder ver este maravilloso documental y a conocer la historia de Kenia Cuevas. Y bueno, es un jurado integrado por dos mujeres. Una de ellas, obviamente, es Gisela, la directora de este documental. Tres caballeros que también estamos en las confirmaciones finales. Y bueno, Madrid, ¿no? Madrid como un protagonista de esta edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, pero donde también el premio Maguay se suma, ¿no? A esta celebración de Madrid y del cine madrileño, ¿no? Y de la cultura queer madrileña, me atrevería decir, ¿no? Porque hay muchos referentes en nuestra cultura mexicana, ¿no? Quizás es un tema de idioma, ¿no? Pero siempre creo que hemos tenido una gran influencia de la cultura queer madrileña. Y obviamente es imposible no hacer referencia a los grandes, ¿no? Como Pedro Almodóvar, Fangoria, grandes actrices, Penélope Cruz, ¿no? Íconos de la diversidad. Estamos en estas confirmaciones finales. Pero también adelantar que el premio Maguay de alguna manera también siempre ha buscado poner el foco o reconocer también talentos emergentes, ¿no? Entonces también hay gente muy joven que está haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Entonces estamos ya en el cierre. En los próximos días se enterarán de manera oficial de quiénes van a ser estos homenajeados de esta edición número 13 del premio Maguay. Y de igual manera, ¿quiénes estarán conformando este jurado? Que como menciono, pues es los responsables de hacer esta selección. Perdón, Jiqué, yo sé que en diario le hacemos mucho de emoción. Pero créeme que en esta recta final, ¿para qué te digo nombres que luego salgamos con ti? Siempre no. Pero yo creo que va a ser muy grata y muy gratamente sorpresiva la confirmación de estos homenajes. Va, perfecto. Y bueno, también mencionar que la intención, por un lado, es homenajear a Madrid, ¿no? Como invitado de honor, pero también siempre habrá una fuerte presencia de nuestros homenajeados nacionales, ¿no? Ya también estamos en esas confirmaciones y yo espero que en estos próximos días podamos compartir, pues, quiénes estarán recibiendo estos reconocimientos, ¿no? Sí, perfecto. Y en cuanto a las actividades paralelas al Premio Magui, no sé, las fiestas, alguna exposición también que por ahí se importa. Sí, mira, justamente estamos en el cierre de nuestro programa. Está la intención de tener estas actividades paralelas o proyecciones especiales, ¿no? Adelantar que, por ejemplo, en el caso de Bruce LaBruce, es muy probable que estemos nuevamente haciendo una proyección especial en Volteo Bar. Esta última película de Bruce LaBruce es muy interesante, es muy transgresora, es muy explícita, ¿no? De Visitor hace referencia a una pieza de Diopolo Pasolini, Teorema, ¿no? Entonces ya está de alguna manera confirmada la participación de De Visitor y esperamos que también la presencia de Bruce presentando esta última película que tuvo su premio en Berlinale. Y, bueno, como mencionaba también el caso de dos cortometrajes, ¿no? Una ficción y un documental. En el caso de la ficción es un cortometraje Púrpura Neón, donde además participan diferentes talentos drags, ¿no? De la escena local. Entre las protagonistas está Abby Spoo, Ariana Grande, bueno, la principal de este cortometraje Púrpura Neón. Y un cortometraje documental muy entrañable, ¿no? Que de alguna manera destaca la labor tan importante que ha hecho un personaje al frente de una institución como es de Checos, ¿no? Que trabaja en la prevención y tratamiento del VIH, ¿no? El cortometraje documental es Corazón de Sentinela. El protagonista principal es Víctor, que de alguna manera ha encabezado esta lucha, ¿no? Desde hace varias ediciones al frente de Checos. Entonces son también dos trabajos jaliscienses que vamos a estar presentando a manera de predicciones especiales. Va, perfecto. Pero me imagino que entonces toda la información estará por las redes sociales de Premio My Gay y del Festival de Cine, ¿verdad? Sí, hacerles la invitación, ¿no? Sabemos ahora que si no existes en las redes sociales, no existes en la vida, ¿no? Entonces sería muy bueno que siguieran las redes sociales de Premio My Gay, arroba Premio My Gay en todas las redes. Y que de alguna manera estén al tanto de todos estos anuncios que iremos haciendo en esta recta final, ¿no? Previo Festival. Hacerles una invitación también a nuestra gala inaugural, que por primera ocasión se abre, ¿no? La gala inaugural del Festival Internacional de Cine en Guadalajara al Público, ¿no? Presentando un documental protagonizado por CETANGANA, ¿no? Entonces también está confirmada esta gala, que es con lo que arrancamos esta edición 39 del festival. Y bueno, pues sí, que estén atentos a los diferentes anuncios y confirmaciones que tendremos en estos últimos días previos al festival. Y pues extenderles una cordial invitación, ¿no? También a que se sumen a esta celebración cinematográfica, se sumen a esta celebración de la diversidad, ¿no? A través del cine y a través de sus diferentes expresiones audiovisuales. Pienso yo que viene una edición muy fuerte, ¿no? Muy sólida, muy consolidada. 16 películas, son un montón de películas, ¿no? De alguna manera esta competencia se retroalimenta también de las otras secciones. Entonces, pues esto nos brinda un panorama de que el cine queer o el cine enfocado en la diversidad está fuerte, ¿no? Vigoroso o vigorose. Y pues nada, extenderles esta cordial invitación, Quique. Agradecerles también, ¿no? A Rosa del Distrito, que como cada edición nos acompaña y nos ayuda a que, pues, estos contenidos lleguen a todos sus audiencias. Muchas gracias. Perfecto, Pablo. Pues te agradezco mucho y ahí nos veremos por los pasillos del... Sí, verlo anotando en la agenda y, pues, vienen cosas bien padres. Vienen los homenajes, creo que van a estar también muy en la agenda, ¿no? De lo que estamos viviendo como sociedad tapatilla. Entonces, yo creo que viene una buena edición y, pues, ojalá que la disfruten mucho, ¿no? En todo lo que puedas acompañarnos, si puedan acompañarnos, son bienvenidos y sí, 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 sí. Va, perfecto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.